Hola gente, bueno, como dice el título de la descripción, fotito para las tenencias que no tienen Queen. Bueno, ustedes me dirán, pero qué quiere decir esta representación acá en la mesa, una máquina de foto y unas tenencias viejas, una del Ministerio de Defensa y otra del Ministerio del Interior. Bueno, hace poco salió en el boletín oficial, yo lo busqué, no lo pude encontrar, bueno, en realidad no tuve tiempo, mucho tiempo para buscarlo, tuve menos de 10 minutos y no lo encontré y cedí en mi búsqueda y llamé a Landmark. Bueno, lo que me dicen es que el que quiera comprar o vender un arma que no tenga Queen, y vamos a hacer un paréntesis acá en este momento, para decirles que el Queen va expreso en las nuevas tarjetas del Landmark, porque estas son del RENAR, esta en el Landmark va un número puesto acá, dice Queen, y un número que está combinado con letras y números, no es correlativo, sino que es al azar, para tener un mayor control y una, digamos, que sea difícil de falsificar, como si el legítimo usuario viviera falsificando tenencias de arma, ¿verdad? Bueno, y la máquina de foto que tenemos acá, ustedes me preguntarán, ¿para qué es esa maquinita de foto? Bueno, esta máquina de foto es para sacarle fotos, si queremos vender un arma que no tiene Queen, le vamos a tener que sacar fotos a todo lo que está escrito o impreso en nuestra arma, ¿sí? como número de series, en tanto, si es un revólver en tambor, en cañón, en el frame, si tiene las cachas en las cachas, si es pistola en los cargadores, si es fusil en su cañón, y en su cerrojo, si es escopeta, algunas escopetas vienen con las platinas, con numeración, con muchas armas, en la culata también tiene numeración, bueno, en los Mauser ya muchos lo han padecido, ¿no? que si no son coincidentes, toda la numeración, hasta el de los cargadores de los Mauser, es muy difícil que salga la tarjeta que estamos viendo en pantalla, porque ya la venían complicando con eso, no sé si se acuerdan, bueno, yo vengo haciendo videos hace 5 años, en uno de mis videos, que después se los voy a poner al final, o abajo en la descripción, se llama ¿Cómo reempadronar un arma? bueno, esto es algo muy similar, lo que están haciendo ahora, bueno, algunos se agarran la cabeza, ahí estoy viendo algunos que se están poniendo a llorar, otros que están rompiendo un vaso contra la pared, bueno, cálmense, porque yo pensé que el desarme era económico, pero el desarme también ahora es psicológico, ¿no? nos están haciendo agarrar una bronca impresionante, con unas medidas totalmente, obviamente, no le voy a decir estúpidas, porque son mucho más que eso, complicando un poquito más, si se quiere, al legítimo usuario, o sea, yo tengo dos armas, ¿no? vamos a ver, esta por ejemplo, ahí si puede, a ver si la cámara lo toma, no lo toma, bueno, esta es del 2005, esta arma, y esta es del 2008, vamos a ponerla otra vez, a ver cómo estaban, así que bueno gente, así nos complican un poquito más, o cada día un poquito más, al legítimo usuario, al que quiera hacer las cosas bien, como para que nos desalentemos, ¿no? y desistamos de comprar, o seguir comprando material controlado, el otro día, llegó un amigo, un hermano casi, de Estados Unidos, y nos contaba, cómo se compran las armas allá, bueno, yo ya lo sabía, y todos los que estaban ahí, quedaban con la boca abierta, todo lo que es la parte de Texas, y el sur de Estados Unidos, o la gran parte del sur de Estados Unidos, solamente presentando, lo que nosotros sería el DNI, al armero, nada de AdMag, ni ninguna cosa rara, el armero accede a su computadora, ingresa tus datos, y ya saben automáticamente, no tarda días, o horas, no, 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 automáticamente, si tenés antecedentes, si la pantalla se pone en verde, ¿no? como un dedito así para arriba, te podés elegir, desde, si tenés más de 21 años, desde una carabina 22, hasta una R15, así que, y, en algunos casos, te lo llevas, en el momento, creo que si era usado, te lo llevas en el momento, y si no, esperás, un par de horas, que son un poquito más de 24, 36 horitas, y ya tenés con vos, el semejante armamento, que te podés comprar, pero las cosas, bueno, las cosas como son, no escucho a más nadie luchar por nosotros, los legítimos usuarios, no escucho a más nadie decir absolutamente nada, sé como que, están todos en stand-by, y, si no nos ponemos las pilas, gente, nos van a seguir pasando por arriba, ahora, están, con esto de las fotitos, que, por lo menos a mí, me da por las bolas, no sé ustedes, pero, los que ya tenemos unos anitos con esto, por ejemplo, como que dice ahí, Ministerio de Defensa, ¿no? que venimos desde esa época del RENAR, ya con 20, 25 años de legítimo usuario, y nos, medio que, nos, ya estamos bastante cansados, de, de todo el manoseo, y de todo, de todo esto que está surgiendo, eh, así que, bueno, ya están avisados, raro que, gente, del palo, no lo haya informado todavía, pero bueno, esperé unos días, no, nadie, nadie todavía hizo video, nadie todavía lo comunicó, así que, lo comunico, y esto ya salió hace, unos, unos buenos días atrás, eh, no es que salió hace, un par de minutos, eh, así que gente, estén atentos, y, como digo siempre, ponganle like, su comentario, es fundamental, eh, miren, el, todo, si pueden, todo el video, si, compartanlo, también miren antes, de que empiece el video, y, después de que empiece el video, háganme el favor, ya lo dije, que lo compartan, y, como digo siempre, espero que estén todos, más que bien, nos vemos en el próximo video, adiós. de que empiece el video,